Para muchas personas no es clara la información sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, pues son diferentes conceptos sobre el biológico, pese a que las autoridades de salud han explicado paso a paso las garantías de ponerse la vacuna para lograr la inmunización contra el COVID. Pues en realidad no es mucho lo que sé, pero lo que tengo entendido es que una vez aplicada no tengo una eficiencia del 97 total. Tengo que esperar, después de la primera dosis, tengo que esperar, creo que son 50 días, para empezar ya a tener esa eficiencia en la vacunación. Por eso en ese momento, si me la aplico, debo seguir cuidándome por la vacuna. Bueno, lo que sé hasta ahora es que existen dos tipos de vacunas con las cuales se están trabajando, que es la Pfizer y la Sinovac. Sé que una tiene un periodo de aproximadamente 28 días para aplicar su segunda dosis y la otra un periodo de tres meses aproximadamente. Pues a través de todas unas vacunas que nos están ayudando bastante contra el fortalecimiento en cuanto a nuestro cuerpo. Actualmente que es una vacuna que nos protege del virus y nos da anticuerpos para afrontar ciertos síntomas. No obstante, el personal vacunador brinda información a quienes acuden a vacunarse. Otras personas ya tienen conocimiento de las vacunas y escogen cuál de las dos aplicarse. Pues he escuchado que la Pfizer genera a veces algunos síntomas como malestar, fiebre. La Sinovac de las personas que he escuchado que se la han aplicado no han tenido ningún efecto secundario. La AstraZeneca pues he escuchado las noticias que ha generado coágulos. Entonces, esa sí no me la aplicaría. En el día de hoy pues estoy pensando en colocarme la vacuna AstraZeneca. Por lo que es la vacuna que he escuchado que ha tenido mayor influencia y que le ha asentado mejor a los jóvenes y a las personas como tal. El día de hoy me voy a colocar la Sinovac. ¿Por qué? Porque según estudios y medios de comunicación es la más segura que nos permite tener anticuerpos. Pues si pudiera escoger no sé, me pondría la que superió de segunda aplicación es de 28 días. La Pfizer. ¿Por qué? Pues por lo que mi hermano se la puso y se siente mejor y pues creo que es la más confiable. Pues lo que he escuchado es que la mejor vacuna en el momento es la Pfizer, que está presentando el 73% de efectividad. Nos lo explicó la chica también hoy, salió temprano y nos explicó a todos los usuarios las vacunas que habían y la efectividad que tenía. Sin embargo, falta más concientización por parte del personal de la salud hacia la comunidad, que en algunas ocasiones no tienen claro lo importante que es en estos momentos acceder a la vacunación.